Bajo Remix Vente la Jordan que tiene Comprale juguete a tu nene Y las pistolas que tu disparas Vendela y cómprale comida pa' que cene Y si metí, sombrero Con NK Si tu quieres que yo No proteste y me preste pa'l juego Sin vergüenza, los que callan Yo no puedo hacerme el ciego Todo a la vista Se copian de varios artistas No hay más argumentos Dicen que soy oportunista Fuego a la lata Cuidado y te jalan las patas Si siguen tocando la puerta del diablo Tarde que temprano lo sacan Que son una rata Que fuman, que cogen, que matan El juego perdieron y hoy se lo metieron Deina Castellano y Eslatan Dudan de mi capacidad No es costumir su fraternidad Nuevamente golpeo la mesa Pa' que rescateamos nuestra identidad Si te duele porque es la verdad No se vive en la nota de fras Mientras sigan montado en el metro Y comprando las bolsas de clave Esto se va a poner feo Son la copia de Kit Keo No tienen pena que peo Por eso es que no les creo Yo no los veo gastando millones Sabemos que no tienen real Pero influencias menores que beban Si no toco un preveral Tú no lo haces mejor que yo Tú no has logrado más que yo Todos saben por qué pego Y fue Necal que censuró Que me perdonen mis fans Pero estos tipos no valen ni mis tenis Sigan tirándome punta Aunque me los tiré como Erick y Jorge Tremendo pa' juro Tremendo pa' juro Tremendo pa' juro Saben que no sale Si creen maleantes cogiendo Chamaquitas de 16 De 16 Y luego tú los ves llorando Y pagando cuando los agarran la lace Chamacas quedan en la vagina Si le compras un Dorito y un Conflay Pero a una mujer de verdad No le cagan la fe Al Chivo le dicen Fíjame unos kilos Mañana te voy a pagar Venden una libra en dos meses Se crecen y ya se creen Pablo Escobar Si tú sigues te van a matar La calle no es solamente hablar Y los gaster más grandes No dicen lo que hacen Mientras menos sepan mejor Diciendo que tiene mujeres Se droga y es el cartel hubo Y solamente tiene novia Un culito no sea tan pa' juro Diciendo que a todas agarran Las partes sin salamendúo Y a la hora del acto No causan impacto no sea tan pa' juro Diciendo que tú quieres ser Como Anuel y también Brian Myers Pero tú no tienes mujeres Y menos pistolas Te falta la calle Primero arregla esos detalles Y si no lo vive entonces calle Porque puede que llegue uno Que si la viva y que te estalle Solo es pa' juro Si, tremendo pa' juro En mi tierra les dicen pa' juro Muchacho pa' juro Oye, tremendo pa' juro Si, usted es un pa' juro Disimitiza, man Con NK Venezuela Junto a Little Ma NK Remix Remix La máscara Paju Cascas Cascas Yow Mortis Yow Soy un abuelo por no tragarme su muela Los pioneros entonces tan mortadela Llegué después que supa al igual que pela ¿Qué opinión tendrán entonces del nigga y la vieja escuela? Dime cuánto duraste reuniendo pa' tus Jordan Esas que son una copia porque original no portas Esa cadena que es golf y dices que el oro te sobra Pero por qué no le pagas al dealer cuando te cobra Si necesitas ayuda tú solo informas Pues reconocerlo es el primer paso Dicta la norma Visita hogares, cree y ya llena la forma Esto es un abuso, voy a parar o vendrá la logna Como no soy una santa no niego que el trap me encanta Pero a mí me gusta oírlo en quienes realmente son ampa No en toda esta cuerda es sapos que en canciones dan parranda Pero no saben qué calle pues si supieran se espantan No en todo este caso